Presentando lo nuevo de Jumbia de Barrio Para los pibes, para las pibas, para el amigo Ferdatú que te presente Para Rodrigo, vamos Más o menos es así Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Jumbia Y en mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Yo quiero estar tranquilo Y yo sigo aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota Y siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Y niña, no te peines en la cama Que los viajantes se van a cansar Y yo sigo aquí, borracho y loco Y yo sigo aquí, borracho y loco y loco Y ahora sigo aquí, borracho y loco Y yo sigo aquí, borracho y loco Y seguimos con lo nuevo hice Y me dijeron que te vieron mal Y que ya ni siquiera hablas igual Y tu mirada y apagada Y ya no se ve como antes Y ya no bailas como antes Y ya no ríes como antes Pero ya no, ya no puedo Y eso va a terminar Y por eso vine Y como un director de cine Y a decir que cambie ese rol Y que ese libreto mejor que lo tire Jumbia, porque vine pa' rega Y como un soldado pa' combate Y que te quiero ayudar Y que te quiero salvar Y que no puedo dejar caer un ángel así Y porque vine pa' regate Como un soldado pa' combate Como Superman para salvarte Te traje el ángel y chocolate Y una buena charla Jumbia, jumbia, jumbia Jumbia, jumbia, jumbia Para la gorda y la flaca Apagada Deja la duda La noche es fría Pero conmigo es segura Te pegaste De la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tu locura De tus ideas De tu cultura Y de tu ciencia Te alcanzaré Y eso no lo sé, pero esta noche De mí no te escapa, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapa, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Y como de arriba tengamos nuestro pecado Como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como a la nieva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Con las palmas arriba Y esto es Cubial de barrio para los pibes Que lleguen de cabio Y dale nene Y seguimos con las manos bien arriba Se pone romántico y lo canta el pelo para las pibas Y dice Nos pone más romántico Saluda para toda la gente ahí al otro lado En vez de ponerte a pensar en él En vez de que viva llorando por él ¡Mándale, cumbia! En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no lo hables a él Piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no lo hables a él A él, no llores por él Para la rocha y dice Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Y vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no lo hables a él Piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no lo hables a él A él, no llores por él A él, no llores por él Y seguimos con lo nuevo presentando Y dice Escucha Local de Lucy para todas las mujeres A cari perro Y qué será Y eso que huele también Y pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez Tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Y porque eso acá sigo esperándote Y qué mal por mí Y que haga frío acá afuera Y tú hoy no quieras salir Los pibes Y pero tranqui Y que el frío y la espera siempre fue costumbre pa' mí Y qué mal por mí Y dice Y porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Y queda el fin de Y ya no vuelvo a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Y queda el fin de Y ya no vuelvo a sonreír Y entonces Y ahora yo me olvido de tu nombre Te hago mi pregunta y no respondes Tienes esa receta secreta Te juro que me altera Y entonces Y ahora yo me olvido de tu nombre Y te hago mi pregunta y no respondes Tienes esa receta secreta Te juro que me altera Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Y queda el fin de Y ya no vuelvo a sonreír ¡Wa! ¡Con las palmas arriba! ¡Cumbia, cumbia! ¡Pero de barrio! ¡Para los pibes! ¡Pero de barrio! ¡Pero de barrio! ¡Pero de barrio!